Bienvenidos al nuevo experimento demostrativo para ilustrar una aplicación de nuestra función MAP desde el rincón del profe Blasas Bien, entonces lo que queremos hacer en esta ocasión es utilizar la función MAP que ya hemos dicho que es otro modelo de contenedor de variables que puede almacenar cualquier tipo de objetos para almacenar pares de coordenadas Vamos a agregar un mapa de creación para crear un mapa que contenga las coordenadas de una serie puede ser una serie temporal que almacene datos que queramos representar más adelante de manera gráfica Bien, procedamos entonces por agregar algunos elementos al mapa y especificar palabras claves y valores Procedamos Queremos entonces generar un par de coordenadas x, y para empezar Así que vamos a variables y en variables queremos primeramente pues crear una variable x minúscula y una variable y minúscula así y queremos establecer x y y entonces primero estableceremos x 10 y a continuación y a continuación estableceremos y a 30 y y vamos a armar el par de coordenadas x de la siguiente manera vamos a bucle y vamos a establecer una nueva variable llamada a y esa variable a y esa variable a la queremos e inicializar a una una un objeto extraído de la pestaña maps este objeto y con este objeto vamos a agregar una clave y un valor en este caso vamos a agregar una clave llamada x minúscula y un valor guardado en la variable x ya tenemos la ordenada vamos por la abscisa entonces vamos ahora a darle una nueva clave que sería y y a esa llave le vamos a asignar o asociar un nuevo valor que está guardado en la variable y y ya tenemos el par de coordenadas organizadas en un objeto ahora vamos a convertir ese objeto a formato a un formato json de manera que lo más tarde lo podamos visualizar empezar así que vamos a definir una nueva variable a la que llamaremos la variable b vamos a establecer esa variable a un valor en formato json de manera que lo podamos visualizar en python para eso nos iremos a la pestaña json y aquí vamos a utilizar este bloque que sí que nos permite hacer la conversión de la variable a al formato json y una vez ahí puedo ya visualizar el respectivo par de coordenadas un tamaño relativamente respetable alineado de esta manera y ya puedo entonces utilizar esa variable mejor yo utilizaré esa etiqueta llamada label 0 para mostrar el contenido de la variable p que ya está en el formato correcto y aquí está bien entonces con esto estamos creando una tabla ¿cierto? mediante un mapa así que vamos primero que nada a guardar esta tabla bajo el nombre creando una tabla al momento solo tengo primer par de coordenadas ¿verdad? pero ya lo vamos a ampliar a ampliar a cualquier cantidad de coordenadas así que carguemos el programa justo acá y ya veremos aquí lo tenemos aquí lo tenemos voy a cambiar disminuir el tamaño está demasiado grande se lo voy a cambiar a formato 24 y ya se los muestro en un tamaño asequible aquí lo tenemos el primer par de coordenadas xy igual a 30 y x igual a 10 pero un par de coordenadas no es una tabla así que vamos a ampliar nuestro programa de manera que actualice las coordenadas x y y las visualice para este propósito bueno voy a reducir aquí el tamaño un poco para este propósito vamos a añadir 10 unidades a la variable a x vamos a añadir 10 unidades a x y vamos a añadir 5 unidades h así creamos el siguiente par de coordenadas a partir del primer par y pues para tener tiempo para observar los datos bueno porque si lo corro tal cual observen ustedes que me genera los datos pero los genera demasiado rápido no los puedo ver cierto entonces vamos a ralentizar el proceso insertando un retardo vamos a esperar no 1 hora y 2 sino 3 segundos corremos el programa y revisemos que tenemos acá es correcto lleva de 5 en va aumentando de 5 en 5 60, 65, 70 mientras que x va aumentando de 10 en 10 100, 110, 120, 130 y así sucesivamente bien vamos al siguiente nivel vamos a hacer un poco más interesante esta aplicación magistral de las funciones json y map y le vamos a incrementar su plusvalía utilizando otra función pero eso será en el próximo video estén pendientes y no olviden les habla el profe plazas desde Florida Blanca Santander Colombia saludos desde el rincón del profe plazas bye bye estamos en el próximo mes Gracias.